¡A la camada! ¡Vamos, chegos! ¡Vamos, señores chegos! ¡A darle con todo! Este carnaval es único. Estos colores, esa danza, esa vestimenta que es única en el Estado. ¡A la camada! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a nuestra comisión de chargos que estamos disfrutando de este espectáculo. Señor Roberto Luzlera, el bien dedicado José María Ante Oso. Gracias señores por su esfuerzo, por su dedicación. Gracias a todos nuestros campanas y nuestras provincias. Gracias por darnos este espectáculo. Gracias por su invitación. Gracias por nuestro invitación. Gracias por todos. Viva nuestra camada de polio, nuestros vecinos. ¡Viva nuestra camiones! ¡Viva Ante Peñarco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Qué rico sea el charromo! ¡Que escuchen la alegría de este carnaval 2022! ¡Gracias! 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 Que se oiga el aplauso por los charros Esos charros Es el gatito 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 Francisco Leonel Es el gatito 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 Alejandro Es el gatito 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 Es el gatito